Mexicanos primero, lanza spot con niños para defender la reforma educativa. Piensa bien, ya elige al candidato que apoya la transformación educativa. Despiden a involucrados en fotografías de ley de lencería en Palacio Nacional. Buscan blindar mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Emiten la ley federal de declaración especial de ausencia para desaparecidos. El SAT amplía plazo para presentar la declaración anual. Será hasta el próximo 15 de mayo. Realizan audiencia de policías municipales acusados de secuestro en Veracruz. Ministros de países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se reunirán el próximo 7 de mayo, informa la agencia Reuters. Noticieros Teleurban.